Venga, vamos con otro asunto. Queremos visitar un santuario de tortugas marinas en Oaxaca, México, porque se tiñó de rosa. Pero esto que parece en principio un espectáculo visual, para los ambientalistas podría tratarse de la falta de oxigenación de la laguna, La Salina. Los lugareños explican que este fenómeno, que también ocurrió en el 2019, comenzó a observarse hace una semana, luego de que se cerrara la salida que comunicaba la laguna con el mar abierto. Muchos de ellos aseguran que algo está pasando en el agua, pues han visto crecer la población de peces y cocodrilos y están denunciando que las autoridades ni siquiera están investigando este fenómeno. No tiene nada que ver con las coloradas que hay en Yucatán, que sí es un espectáculo fenomenal y se debe precisamente a las sales de esa agua. Pero bueno, este es otro espectáculo, hay que ver si es el mismo fenómeno que ocurre por allá. Gracias por ver el video.